El final de curso, o sea, la presentación de estos trabajos se hizo en el barrio, pero se buscó precisamente un lugar emblemático, como sería aquí debajo del puente que veíamos antes, en el cual construimos, esto está hecho con muros de tierra, en el cual participaron los propios alumnos de las escuelas que hay alrededor y un grupo de asplai, y construimos una piscina. Esto no se ve, esto es una piscina de agua, como Zafarechus, Zafarechus es el lugar, en catalán, creo que es un lavadero, en donde se lavaba colectivamente la ropa, antiguamente, y nos parecía que era importante el explicar estos proyectos en un lugar donde el agua tuviera presencia, en el cual los niños vinieron a bañarse esta agua, y cuando se vienen a esta piscinita, vinieron los vecinos, y buscamos una transformación efímera para poder, de alguna manera, convertir la presentación de los trabajos de curso en un momento de esfuerzo. Bueno, aquí falta la imagen que tenéis en la presentación final, que parte de todos estos trabajos se han puesto al lado de las imágenes que veíamos del aguillo, pues hay unas imágenes de resumen de todos los proyectos de los alumnos que se han hecho. Bueno, enlazando con estos huertos que veíamos, estos huertos autogestionados en todo lo que sería la orilla del río, Barcelona también desde hace bastantes años impulsó un conjunto de huertos urbanos, aquí podríamos decir formales, es decir, esto está gestionado por parques y jardines del Ayuntamiento de Barcelona, pero que intentan buscar este vínculo con el mundo también, digamos, rural y con todo este trabajo terapéutico que también tiene el cultivar. Entonces aquí hay que un conjunto, cada distrito tiene su huerto urbano, y que es una estrategia que se está reforzando, y quería destacaros sobre todo el que está en Ciutatbella, que es el Pou de la Figuera, es este espacio de aquí, uno de espacio muy polémico, porque se llama el furate a la bargoña como el agujero de la vergüenza, porque es toda una manzana de viviendas en el casco viejo que se destruyó, y ese se ha convertido en un lugar un poco emblemático también de esa movilización vecinal. Y hay una exposición que hizo el colectivo Mescladis, que es un proyecto social que os animo a que investiguéis, muy interesante, y que se transformó en una exposición en que el trabajo era poner en común, se llaman diálogos migrantes, es decir, emigrantes de los años 70 con emigrantes de hoy, en el cual juntos se ponían a trabajar y a hablar, y al final los problemas podríamos decir que eran los mismos. Bueno, esa parte de urbanismo quizás más artístico a nivel efímero, os destacaría un proyecto también estratégico que se ha trabajado en la eixampla de mejora de los accesos a las escuelas, 17 escuelas de Barcelona, se les ha hecho una transformación de su acceso, aquí vemos este pasaje, una escuela pública, en el cual ha habido un trabajo importante que ha hecho la comunidad educativa de cómo repensar estos espacios, cómo trabajarlos, y que finalmente el ayuntamiento ha acabado de ayudar a que se implementara. También pequeñas acciones, muy económicas, muy sencillas, pero que ayudan a poner unos bancos, las familias puedan esperarse cuando esperan a sus hijos, o a sus abuelos sobre todo, y que también son un espacio más alegre y más amable. Y bueno, ya por acabar, os explicaré desde el Colegio de Arquitectos, que yo llevo un año y poco al cargo de esta institución, la cual es todo un honor, y hemos empezado, bueno, desde hace tres años se hace la Semana de la Arquitectura, pero en concreto hemos querido transformar que la Semana de la Arquitectura sea la oportunidad en el que arquitectos pudieran, podamos ir a las escuelas a hacer una reflexión, para acercar el conocimiento. Arquitectura en las aulas, de alguna manera, forma parte de un proyecto a nivel institucional, que tenéis el link en la última versión que se llama Arquiescola, es un material pedagógico que hemos hecho de ayuda a las escuelas para poder introducir la parte creativa, el arte, en la educación primaria y secundaria, y que, bueno, aquí está el proyecto de Arquiescola, y que bueno, no entro a explicarlo porque no tengo tiempo, pero se hicieron 150 talleres, durante una semana llegamos a 4.000 niños, y que parte también de esta acción era el domingo, el final de la Semana de la Arquitectura, hacer una fiesta de arquitectura, en la cual la fiesta no solo fuera el encontrarnos un conjunto de personas, sino transformar un trofeo a la ciudad. Es decir, este año decidimos hacer una gran plantada de árboles detrás del Hospital San Joan de Déu, que es un hospital de referencia a nivel infantil, pero que está a tocar de la montaña, una montaña que se ha quemado muchas veces, y un espacio totalmente, podríamos decir, mejorable. Entonces, la estrategia fue sobre todo plantar árboles, y ahora, si os parece, pasaremos un vídeo para acabar, en el cual veremos, son dos minutos, explicaremos lo que pasó durante el domingo 19 de mayo, ya hace poco, y que como fue muy bien, ya el año que viene se nos ha ido un poco la bola, y vamos a hacer una fiesta de arquitectura en cada distrito de Barcelona. Si se puede hacer más grande, aquí veis la parte de diseño. Bueno, no pasa nada, es igual, esta es parte de una entidad con discapacidad, hizo en las plantillas del arte urbano que veremos. Queríamos que los niños del hospital participaran de esta plantada de árboles, y lo que hicimos es que diseñé, pintaron unas piedras, que ahora veremos cómo luego se ponen alrededor de los árboles, se incentivó que la gente fuera en bicicleta a lo que sería este lugar, en la falda de la montaña de Coixerola, cada escuela que había participado apadrinaba un árbol, cada escuela plantó un árbol, y es la manera de que tienen su espacio a cuidar. Fueron 65 escuelas que participaron, aquí vemos la plantación de los árboles, y estas piedras que habían hecho los niños del hospital y que se pusieron alrededor de los árboles, otras piedras también se incorporaron. Bueno, anecdóticamente, tener los permisos para plantar estos árboles nos costó un año, esto es como reflexión a todos los que estáis aquí de la administración, es que quizás nos estamos pasando de burocracia, pero bueno, lo conseguimos, y aparte, bueno, se hicieron talleres de experimentación con acuarela, también se trabajó con el gremio de la madera, y aprovechando que eran 100 años de la muerte Leonardo da Vinci, construimos una réplica del puente de Leonardo, o sea, es un buen puente de madera sin tornillos, en el cual, bueno, incentivamos lo que sería el conocimiento también del arte. Construimos un banco en tierra, que yo creo que también es un material más económico, y creo que es el mejor mirador que hay para ver la ciudad, y también trabajamos temas de cómo con los tubos de cartón, con los que se tiran muchas veces todo lo que serían rollos de papel o textiles, construimos una estructura tridimensional, un poco para fortalecer este mensaje de reciclaje, y para acabar, pensar que esto está en cinco minutos del hospital, pero nunca nadie lo había, digamos, transitado, y el objetivo es desde la puerta del hospital, hay toda esta acción de arte urbano, hecho con contorno urbano, que básicamente con estas plantillas se indica un poco el camino que te permite llegar a esta zona de la plantada de árboles, y realmente esto está haciendo de que sea mucho más visitable, aquí vemos, bueno, piedras que también se fueron, que permiten identificar los árboles plantados, y, bueno, básicamente, no, medio segundo, ya está, ¿eh? Un poquito, lo podéis leer con tranquilidad, ¿no? Pero bueno, aquí veis el letrero, ¿no?, de las escuelas que lo hicimos en tela, nos hicieron ya en plástico, ¿no?, y veis el nombre de la escuela que hizo, bueno, y ahora sí, ya está. Muchas gracias.